Hola chicos, bienvenidos a otro video más para nuestro canal Si quieren aprender a tocar la canción de Peso Pluma y Vista Rap Solo se deben quedar en este video Comencemos Para tocar esta canción, ocuparemos estos acordes Ocuparemos Un, do sostenido También ocuparemos Un, la sostenido menor También ocuparemos un, fa Un, fa menor Es como acá Pero acá Y un, re sostenido El rasgo sería este Que sería El bajo primario Dos veces para abajo Y bajo secundario Una vez para abajo Y así se repite dos veces Ese sería el círculo que utilizaremos toda la canción Espero que les haya gustado el video Si les gustó no olviden dejar un like Y pues nos vemos a la próxima Adiós